Tal asofobia. Se define como el miedo persistente e intenso a las masas de agua profundas y a lo desconocido tras estas. Miedo al océano. El océano desconocido ha cautivado la imaginación humana durante siglos. Sus vastas profundidades, misteriosas criaturas y paisajes submarinos fascinantes han despertado un sentido de asombro y curiosidad en exploradores y aventureros. El buceo es una actividad que permite a las personas sumergirse en las profundidades del océano y explorar su riqueza natural. La sensación de flotar en medio del azul infinito, rodeado de una diversidad increíble de vida marina y corales variopintos, es una experiencia transformadora. Sin embargo, el buceo también conlleva riesgos significativos que deben ser abordados con seriedad. La falta de oxígeno, la presión del agua, las corrientes impredecibles y la posibilidad de encuentros con especies marinas peligrosas, son solo algunos de los desafíos que los buceadores pueden enfrentar. Pueden hacer del peligro una constante. Es por ello que les presento las historias más tétricas contadas por buceadores. Los buceadores novatos o aficionados siempre empiezan en la práctica con la exploración de arrecifes y zonas no tan profundas del mar, por lo cual siempre hay uno que otro encuentro con criaturas marinas que se acercan a los buzos con curiosidad, entre ellos, los pulpos. Por lo cual, en este tópico quedan los cientos de videos de personas teniendo interacciones peculiares con estos animales. Desde ellos enredando sus tentáculos en la cámara de video, hasta estos siguiendo de cerca a los buceadores. Un hecho cuanto menos divertido. La segunda guerra mundial fue un antes y un después en la historia de la humanidad. Fue el periodo de avance tecnológico y armamentista a nivel global. La era en la que nos dimos cuenta de los destructivos que podemos ser. Y hoy, a más de 70 años de su final, sigue habiendo residuos de lo que ocurrió. En el año 2017 en Portugal, un barco pesquero de arrastre navegaba cerca de la costa de Nazaré. Era de mañana cuando cumplían con su rutina. Lanzan las redes probando suerte y hallaron entre los peces una bomba. Según el reporte, se trataba de una bomba de avión de guerra, de las que se usaban para hundir barcos. Los pesqueros no tardaron en comunicarse con las autoridades, quienes vinieron con la Armada Portuguesa. Quienes poseen uno de los mejores equipos de buzo del país. Empezaron una operación para sumergir de vuelta la bomba y una vez depositada, detonarla. Evitando cualquier riesgo, pues esta ya se encontraba erosionada. Una misión que los buzos de la Armada consideraron única en su tipo. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches. Jonás 1.17 Michael Packard, un experimentado pescador de langostas con 40 años de experiencia en el Cabo Cod, Massachusetts, se encontraba buceando en busca de langostas como hacía rutinariamente. Sin previo aviso, vivió momentos de pura adrenalina y clama haber visto de cerca la muerte. El viernes por la mañana, Packard y su compañero de tripulación se dirigieron a la playa de Herring's Cove, donde las condiciones eran excelentes para bucear. Con una visibilidad de aproximadamente 6 metros, todo parecía perfecto. Sin embargo, en un instante, la vida de Packard dio un giro inesperado. Mientras exploraba las profundidades marinas buscando langostas, sintió un enorme golpe que lo dejó desorientado. En medio de la oscuridad, pensó que iba a ser presa del ataque de un tiburón, pero se dio cuenta de que no había sido atacado por tal, sino que estaba dentro de la boca de una ballena. El pescador lleno de miedo creyó que ese sería su fin. Con valentía, Packard se preparó para enfrentar su destino, pero de manera asombrosa, la ballena emergió a la superficie y comenzó a sacudir la cabeza violentamente. Fue en ese momento que la ballena lo expulsó de su boca, liberándolo de su mortal abrazo. Incrédulo y agradecido de seguir con vida, Packard flotaba en el agua, sin poder creer lo que acababa de suceder. Afortunadamente, su compañero de tripulación, quien había estado buscando desesperadamente las brujas de su respirador, lo rescató y lo llevó de vuelta al bote. Pocos minutos después, los equipos de emergencia llegaron al lugar para brindar asistencia médica al pescador de langostas. Este incidente ha generado un gran debate entre los científicos marinos, ya que las ballenas no cazan humanos. Algunos argumentan que fue un encuentro puramente accidental, ya que las ballenas jorobadas suelen abrir su enorme boca para tragar grandes cantidades de peces y krill. Aunque Michael Packard sufrió una dislocación de rodilla, su espíritu inquebrantable le ha llevado a afirmar que no abandonará su profesión de buzo. Él y sus otros compañeros sustentan su historia como real. En los grandes pozos petrolíferos se hacen construcciones, extracción y mantenimiento de las bases marinas con equipos especializados de buzos. Cuando un buzo nada más de 100 metros de profundidad, las condiciones son diferentes. La presión te aplasta progresivamente y el oxígeno se vuelve irrespirable. Por lo que estos equipos utilizan una combinación de nitrógeno y helio con la que pueden respirar, vivir y trabajar a semejantes profundidades. El problema es que debido a esto, los equipos deben subir a través de una cámara especial llamada campana, por la cual se descomprimirán poco a poco, ya que intentar ascender a la superficie muy rápido puede causar lesiones irreparables y hasta la muerte. Explico esto, pues quizá entiendas por qué pasó lo que pasó en este caso. Chris Lemon se encontraba trabajando en un pozo petrolífero en el campo petrolífero de Huntington, en la costa este de Escocia, junto a sus compañeros Dave Joasha y Duncan Icock, todos como buzos. Su labor consistía en reparar algunas de las tuberías del pozo. Un día, mientras realizaban su trabajo, un ruido ensordecedor interrumpió el silencio submarino. El cable que conectaba a Chris con el barco se rompió, dejándola aislado en las profundidades marinas. Ese cable, su cordón umbilical, le proporcionaba comunicación, energía, calor y aire. Chris se encontraba en una situación desesperada. Consciente de que el tiempo se agotaba rápidamente, experimentó el terror de quedarse sin aire. Con solo unos minutos de aire de emergencia en su espalda, decidió conservarlo y prepararse para lo peor. Sumido en la oscuridad y rodeado por el abismo del mar, Chris intentó mantener la calma, mientras esperaba su inminente destino. En la superficie, la tripulación del barco se dio cuenta de la tragedia que se desarrollaba bajo el agua. Desesperados por salvar a su compañero, utilizaron un submarino controlado a distancia para buscar a Chris. Después de unos angustiantes minutos, finalmente encontraron a Chris Lemons, inmóvil en el lecho marino. Dave Joasha lo arrastró de vuelta a la campana de buceo, donde le practicaron reanimación cardiopulmonar. Milagrosamente, Chris recuperó la conciencia. Tras el increíble rescate de Chris Lemons, se llevaron a cabo cambios significativos en los procedimientos de buceo. Se implementaron tanques de emergencia con mayor capacidad de aire, brindando a los buzos una mayor posibilidad de sobrevivir en un caso de un incidente similar. Además, los cordones umbilicales se equiparon con luces de colores para mejorar la visibilidad bajo el agua y evitar situaciones peligrosas como esta. Chris retomó su pasión por el buceo poco después del accidente. También se logró casar con su prometida Morag y formaron una familia juntos. Esta historia es trágica y a su vez una de las más conocidas para los amantes del océano. Dentro del buceo existe una variación llamada apnea, que consiste en el acto de bucear a grandes profundidades sin ningún tipo de equipo. Es una actividad que desafía los límites humanos. Los buceadores deben soportar una enorme presión, llegando a resistir hasta 400 libras por pulgada cuadrada, como sostener una lavadora con la cabeza. La joven buceadora francesa, Audrey Mestre, era apasionada por el mundo del buceo en apnea. Audrey tenía el deseo de recuperar el récord mundial establecido por su esposo y entrenador, Francisco Pippin Ferreras. Con solo 28 años, Audrey estaba decidido a sumergirse a una impresionante profundidad de 171 metros sin la ayuda de tanques de oxígeno. El lugar elegido para el desafío era la playa de Vallají, en el sector de la romana República Dominicana. Audrey se había preparado intensamente para este momento, junto con un equipo de 12 personas que estaban encargadas de brindarle asistencia en el agua. Cabe destacar que la modalidad del torneo era sin límite, es decir, que los competidores podrían usar cualquier medio para ayudarse a bajar o subir más rápido, por lo que ella usó un peso y un globo con helio. Finalmente llegó el día esperado. Audrey se lanzó al agua, rodeada de la energía y el apoyo de su equipo. Los minutos pasaban lentamente mientras ella descendía hacia lo desconocido. Sin embargo, a medida que se acercaban los tres minutos de descenso, Pippin, su entrenador, sintió que algo no iba bien. Su intención lo llevó a tomar rápidamente un equipo de buceo y descender en busca de Audrey. Resulta que todo el descenso fue bien, pero al momento de querer ascender, el globo de helio falló, no permitiéndole subir a tiempo. A lo largo de toda la línea de descenso y ascenso, varias personas seguían atentamente el proceso de Audrey. Todos se esperaban preocupados mientras el tiempo seguía avanzando. Finalmente, después de 8 minutos y 41 segundos desde que Audrey se sumergió, los buzos del equipo de asistencia lograron traerla de vuelta a la superficie. Sin embargo, la alegría se convirtió rápidamente en desesperación. Audrey estaba inconsciente y sus signos vitales eran débiles. Fue llevada con urgencia a la clínica donde los médicos lucharon por salvar su vida. Trágicamente, a pesar de sus esfuerzos, Audrey falleció. El informe forense reveló que había sufrido un infarto fulminante. La noticia de la muerte de Audrey Mestre se extendió rápidamente, impactando profundamente la comunidad de buceo en apnea y en todo el mundo. El deporte que ella amaba se consideraba peligroso, y la tragedia de su muerte solo reforzó esa percepción. Estas profundidades desconocidas y misteriosas nos recuerdan que el mundo submarino guarda secretos oscuros y desafíos mortales. A través de estas historias, hemos explorado los límites del valor y la pasión de aquellos que se aventuran en las profundidades en busca de emociones y descubrimientos. Recordemos siempre que el buceo, aunque fascinante, es un deporte que requiere precaución y preparación adecuada. Estas historias nos enseñan la importancia de respetar la fuerza abrumadora de los océanos, y de mantenernos alerta a los peligros que acechan bajo la superficie. ¿Y tú? ¿Te atreves a mirar lo que hay escondido en las profundidades del océano?